Sé que no es moco de pavo, pero tengo que conquistar a esa chica como sea. Ardo en deseos cuando veo sus pequeños rizos a zabache temblar al ritmo de hip-hop. Melania es como... ¡Eh! ¡Pero que no vea mi diario! ¡Que es mi diario! ¡Qué secreto! Mira, top secret, lo pone aquí. Top moñas, diría yo. Ya estoy aquí, ya estoy aquí, traigo la merienda. ¡Ay, Magdalena, qué buena, mamá, gracias! A ver, ¿tú te quieres poner ceporro o ganar la batalla? ¿Ganar la batalla? Para conquistar a la chica, ¿no? Para conquistar a la chica, sí. Venga, pues ponte a practicar, deja eso. Venga. Dale al play, José Mari, que estoy calentita. Pero eso va a seducir a alguien. Oye, tienen que estar aquí, es que me desconcentra. Oye, necesitas acostumbrarte al público, piensa que son tus grupis. Eso... ¡Uuuh! ¡Mantecas! ¡Queremos un hijo tuyo! Y mamá, por favor, qué horror. ¿Qué pasa? ¿Ya no se dice eso en los conciertos o qué? Es que hace mucho que no salgo. Ya me callo. Dale. Dale. Mami, mami, traes la merienda. No comeré mucho por el body estar alerta. Eso, el aquí y el ahora fluye, fluye. Papi, 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 papi chulo. Tengo yo más flow que tu culo cachirulo. Es una mierda. Bueno, pero rima, ¿no? A ver, Mantecas, tu padre tiene razón. Realmente es una mierda. Es que tienes que ser más agresivo. Tienes que sacar la rabia que llevas dentro. Pero limpia tu alma, M&M's. Venga, dale. Voy a machacarte. Te voy a partir las piernas. ¡Oh, no, no me hace falta porque ya ves sobre ruedas! ¡Para, para, para eso! ¡Para eso! ¡Pero te pidele perdón a la misma tu abuela, hombre! ¡Pero que me he dicho que sea más agresivo! A ver, ¿no le cortes el rollo al chico? Ahora que lo estaba haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Sí, pero no te emociones que ahora llega la old school. ¡Métele! ¡Esa hermanos arriba, público! ¡Estas ruedas son para atropellarte! ¡La silla, mi trono por ganarte! ¡No me hacen falta los pies para patearte! ¡Con la boca yo hago rimas y eres preso de mi cáncer! ¿Cómo vas a ganar en la escuela? ¡Eres tan malo que no gana ni a tu abuela! ¡He venido a torturarte, a matarte, a secultarte con mis rimas y a estallarte la cabeza con mi arte! ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien. Creo que le voy pillando ya el rollo yo a esto. ¡Venga, dale, dale, dale! Yo soy Emanem y me derrito en tu boca y no en tu mano. Tu silla es fea y yo soy fetén. ¿Qué pasa, nen? Barrabás, mola más si le metes bitter cash. Y Nasti rima con plasti. No, 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 no. Que le quiero contestar. ¡Métele! ¿Te crees guay del Paraguay por rimar nasti de plasti? Te conozco, bacalao. Y solo eres un pringao. Echa el freno, madaleno. La cagaste, burlancaste. ¿A tu coderón la almendroco? Tu abuela te da pa'l peluco. La vecina alucina. Tu derrotas a la vecina. ¿Quiere ser chocolatina? Y eres polvo de gallina. Dale, 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 dale. A mi plin picolín. Te con mejores cosas que hacer que rapear con una abuela o jugar al piolín. Voy a conquistar a la dama. Y con permiso de ella, meterla en mi cama. ¡Me piro, vampiro! Pues vete, filete, pon tu rima en el retrete que te crees, don Juan, y no llega ni a Juanete. ¡Tienes actitudes, María Jesús! ¿No te crees? Bueno, yo creo que nos estamos desviando un poquito del objetivo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te pesan los pañales, niño de mamá? Uy, perdón, no sé qué me pasa. ¡El gato por tu casa, Tomasa! No va, ¿eh? Es que es malísimo, lo van a matar. ¿Pero cómo que lo van a matar? Los raperos somos pacifistas, bro. Pero bueno, tan malo soy, pero ¿qué les pasa a mí? ¡Paz! Mira, ahora sí que va a parecer una batalla de gallos. ¿Proyecta la voz? Eso es porque estás nervioso, es hiposomático. Piensa en verde. A ver... ¡Nada, nada! No funciona, pero no puedo... No puedo, no puedo ir así. No puedo hacerlo así. Como si ese fuera el mayor de los problemas. Emanems, ¿tú por qué quieres ir a ese concurso? ¡Por amor! Pues a mí me parece precioso. Pues vámonos, Emanems. Vamos a la batalla de gallos. Díganme, la batalla de gallos, por amor. Eso es, claro que sí. ¡Venga, ánimo, Emanems, que tú puedes con todo! ¡Hasta luego! ¡Venga, vamos! Y tú métete. Soy la perra rapera, soy la perra limonera. Si quieres la cena, espera. Vete allí, a la litera. Tengo merluza y después yo tengo pera. Cierra la ventana, creo que hace frío fuera. ¡Felicidad! 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 ¡Gracias!